¡Muy buenas a todos los locos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno que os traemos aquí el robar tus 10 millones en la serie que hay que sacarse el rabo, hay que ser millonarios en este FIFA y os vamos a traer la solución, con esto os vamos a ayudar a ganar pasta ¿Verdad chicos? Sí Nada, nada de mariconadas, no un millón, no, no, 10 millones Tobal, ¿tú qué empezaste? Con el robar tu millón, ¿no? Millón y me quedé en 500 mil Claro, pero Tobal es un rajado porque como no abre sobre ni mierda pues es un rajado y aquí hay que ganar pasta y vamos a hacer apuestas aquí No sé si visteis el otro día el chico por Twitter que apostó 10.000 monedas y se llevó 1.920.000, ojito, ¿eh? Pues eso es lo que pretendemos nosotros, que con estas apuestas ganemos nosotros y ganéis vosotros O sea, vamos a hacer las apuestas para este sábado y domingo de lo que nos salga de las narices porque yo vi que el chico apostó por el UNAM de México, de Italia, de la Barclays y de la BBVA, ¿eh? Un ajito, ¿no? Ya no es el último, el último minuto que fue cuando Marco Modric le dio los 2 millones Aquí podéis comprar esto, que bueno, podéis utilizar el código CACHO, el código PUMU, el código TOBAL para comprar vuestros créditos, no hay ningún problema No nos vamos a pegar de hostias por eso, ¿vale, chicos? Si no tenéis monedas, pues compráis créditos Y es, y es, os van a la cuenta de futgoles para que podáis apostar y luego sacarlas y comprar jugadores, abrir sobres y esas cosas Apuesta, a ver qué hay ahí Bueno, pues la retirada también es muy fácil, chicos Pues aquí seleccionas consola, Xbox One Te pone el jugador, pones aquí el nombre del jugador que tú has puesto y ya está, es muy sencillo, muy sencillo ¿Vale, chicos? Así que vamos allá Recordad, tenéis 3 códigos que os hacen un descuentazo de la hostia Bueno, vamos a las apuestas, va Yo tengo medio millón y voy a apostar yo la BVA Yo lo siento, pero la BVA Voy a empezar con la BVA ¿Vas a hacer combinadas o de todo? Sí, voy a hacer primero, eh, voy a hacer unas cuantas, eh, normales O no sé si debería de hacer una, voy a hacer una combinada primero Yo, yo, hay que llegar a... Tienes que saber que esto va a ser una serie Si alguno perdemos todas las monedas, la semana siguiente No Estamos con 11.000 Pero, claro, pero cuando lleguemos a un millón Después imagínate, ¿vale? Si eres apostando y si perdemos una apuesta ¿Pierdemos? Ojo, eh ¿Eh? Si, 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 si pierdemos, bien O sea, a ver, tú imagínate, llegamos al millón, ¿no? Podría ser un logro conseguido ya al llegar al millón Ojo, eh, te saldría ahí como en la Xbox, ¿no? ¿Sí? Ojo, lo logro desbloqueado Algo así, ¿no? Vale, perfecto Pues, mirad esto, tío, ¿no? Jajajaja Tú te retrasas, tío Venga, va, toma, explícalo ya, hostia Que la gente está diciendo que va a explicar Entonces, si llegamos al millón Joder, sería una putada perder todo Y volver a empezar de cero Entonces, yo creo que cada millón Deberíamos ir asegurándonos ¿No? ¿No creéis, chicos? No, es un ratatomal Nada, no vale ¿Va a llegar a 10 millones? Voy a, voy a hacer una, una mega apuesta De la mierda De, de estas chungas De, combinadas Venga, va, empiezo, eh Sporting va a ganar El Madrid va a ganar El Villarreal va a ganar Eh, Valencia-Español No me fío del Valencia, tío Lo siento, chicos Ya le tocará ganar, ¿no? El Depor, Betis, está jodido, eh Aquí, bueno, lo siento, Kiki Pero, la Real Sociedad va a ganar El Sevilla también va a ganar Yo voy a poner solo los que van a ganar Y el Barça, lo siento, Tobal Pero va a ganar al CENTA Es muy posible Está muy bien Bueno, con una cuota musana Y le voy a apostar 100.000 moneditas Bueno, si saca eso ya Me sacaría 939.000 A no ser El Eibar está fuerte Y el Levante está bastante flojo Vamos a subirle un poco la cuota Esto ya me gusta más Sería un millón y medio No está mal Voy a hacer esta ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, que ganen todos los de casa Es difícil Yo creo que algunas palmas Pero bueno En eso consiste Que ganemos los demás Tú haces apuestas Ahí está Yo voy a hacer esta Y ahora vamos a hacer otra combinada De 100.000 monedas De la Premier La Premier Vamos allá A ver El City al Tottenham Yo creo que le va a ganar El Arsenal al Leicester Ojo, eh Arsenal-Leicester Pues que cuota tiene el Leicester Tal como está Sí, sí Pero voy a apostarle Al Arsenal ¿Qué dices? Sí, sí, sí La juega El Leicester tiene que bajar Aston Villa-Liverpool Voy a apostarle a Liverpool Que no está muy sano Aquí vamos a apostar al Chelsea Aunque el Newcastle Ha fichado a Dumbia Me la pela Dumbia Porque en la vida real La verdad es bastante cojo Aquí le vamos a poner al Chelsea Aquí vamos a ponerle al Everton Y aquí me voy a ir al Manchester United Que confío En ese Manchester United Que dicen que va a ir Mourinho Ojito, eh Un millón 674.000, ¿no? Alguna palma por ahí Pero fijo Tú te callas ¿Cómo las gane? ¿Qué? Pues me coloco en tres millonacos Y estoy ya Casi, casi Y ya con tres millones es más fácil Ir apostándolo Ahí está Vamos a cerrar Aquí Vale Ahora me voy a ir a la Bundes A la Bundes A ver Al Bayern y al Borussia Ya está, fin Sí, ya, sí A ver, ¿dónde están? Borussia El Borussia Borussia 17, chaval El Wolfsburgo también va a ganar Porque el Wolfsburgo Confío Una vez que tengo jugado contra la El Bayern también Y Yo confío Soy muy fan Del Del Bayern Leverkusen O sea que también le ha puesto Triplicaría Hola Buenas tardes Un segundo Bueno chicos Después de la interrupción Esta va a ser mi apuesta Y Le voy a dar Lo vais a ver ¿Le damos? ¿Confío a Stobal? Yo no Venga va Ahí está Y ahora Ahora me quedan 200.000 200.000 Sí, ya Hay un Juve Napoli Ahí Musano A ver Aquí voy a apostar Por la Lazio Siempre ha sido un equipo Muy fanboy De la Lazio El Empoli Se ve que está fuerte Porque tiene cuota baja Y... Juve Napoli Júgatela Juve Napoli Pues me la juego A la Juve Tío A la Juve Que va segunda Y al Milan También Le meto ahí 634 El Milan Es el típico Que te jode la apuesta Fijo Sí, tío Y aquí a la Roma Fíjate 11 1.107.000 Bueno, sí Chicos Confiar en mis apuestas No le hagáis Ni puto caso A estos No lo hagáis Vais a perder Vale Me quedan 100.000 Vamos a la Ligue 1 Bueno París Saint Germain ¿Cómo se derrochan? 500.000 monedas No, no, no Hubo la semana que viene Empieza con 100.000 Veréis El Olympique de Lyon Es donde juega la casete ¿No? Sí Pues ahí también Porque la casete Va a meter un hat-trick Después juega la casete Venga Y Valbuena Valbuena, cosita Uf, el Santetienne Está fuerte Pero el Mónaco Mónaco más segundo Mira Aquí se ha ido El Van Gura El Stade Reigns Le voy a meter Porque Van Gura Va a meter un par de goles Y va a salir ir ¿Cómo lo ves? Y Y Y Y Y A la Hatsio Aquí nos llevaríamos 458.000 Lo veo correcto Le voy a meter al Rens Y nos llevamos más Es que a mí me ciegan Veo los números Y me ciegan Con la típica Que hubieras acertado Las cuatro primeras Y la caga del Rens Ya Ya Pero bueno Me da igual Yo Mínimo una Voy a ganar Eso lo tengo claro Son cinco Y una La voy a ganar Chicos Yo digo que palmas Todas Yo digo que voy a ganar Mínimo una Yo digo que para la semana Empiezas con Con cien mil Si no pues me arriesgaré Y pierdo pues medio millón Y empiezo ahí con cien mil Meto otra cien mil ahí Para darle a tope Así que Estas van a ser mis apuestas Espero que confiéis en mí Porque yo entiendo de esto De apuestas Si no No tendría esta gorra Chicos Y Un poco más Te voy a decir a la gente También Que tienen que saber Es que El primero que llegue A diez millones Gana Pero los otros dos Tienen que sortear Cien mil monedas Ah vale Lo veo bien Lo veo bien Vale Si porque yo voy a Quizás llegue esta semana Es posible Claro que imparable Ahí está Así que eso chicos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que Apostéis ahí a tope Yo Confío en mí Y en estos dos no Así que Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Reventar el botón de like Chao Adiós Buenas tardes Buenas tardes Descansa Y ser Ser Que pasa bro El FIFA ya da ne que lo pares Si Pumusa convites a Gonzane Para los chavales Se notas Enteras a la loca Que si ganas un partido Me importa Hay otra razón Jugar hasta que sangre en los ojos Hago un paco Venir de otro equipo de cojos Recojo este micro Y le canto a Pumuki Que si hace un directo Se forma overbuke Suscríbete Dale a like cabrón Que pasa Pumus ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!